El mejor básquetbol de Chile suma y sigue en la pantalla de CDO. Este sábado municipal Puente Alto recibe la visita de Universidad Católica. Los del sur de la capital y un duro desafío ante la UC, que quiere quedarse en zona de playoff. Puente Alto vs. Universidad Católica, solo por CDO, el canal de todos los deportes.